Abrazo grande, un placer, chau, chau. Con el informe, Alexi, eso. Por supuesto que sí. Y nos vamos de inmediato con Cavi, mira, Cavi, nos quedan cinco minutos, toma el testamento y te lanza con el informe de la U para aprovechar con todo este tiempo y las preguntas de los muchachos. ¿Cómo les va, muchachos? Muy buenos días también a los amigos que están junto a nosotros esta mañana. Claro, durante el inicio de esta semana habíamos hablado, ¿cierto? La posibilidad y la evaluación que iba a tener Neri Domínguez. Él todavía está con su desgarro en el bíceps femoral derecho. Está dentro del plazo de las tres semanas que se hablaba en un principio de la recuperación, pero de alguna manera iban a ver cómo había evolucionado el ex Racing de Avellaneda. Lamentablemente no respondió bien a la exigencia y van a mantener los plazos de recuperación para el central argentino de la Universidad de Chile. Se espera, eso sí, que su vuelta a las canchas pueda hacer en el partido de la llave ante Cobresal. Lo más probable es que sea en el duelo de vuelta. Cuando Universidad de Chile sea local, no querrían en primera instancia, digamos, exigirlo en la visita hacia el norte, allá a la altura del Salvador. Otra alarma que se encendió ayer fue la de Álvaro Brun. El uruguayo que no entrenó con el resto de sus compañeros una sobrecarga muscular. Alejo, al menos ayer de esta práctica, a Alex City Torque. Durante la tarde se realizó una ecografía en la zona del aductor para descartar cualquier situación compleja. Afortunadamente el resultado fue positivo, no hay mayores problemas. Además, incluso realizó un trabajo de fisioterapia durante la jornada ayer en la tarde. La U entrenó en doble turno, pero él realizó un trabajo aparte en la clínica. Y hoy ya debes entrenar a la par, obviamente con una observación, pero no debiese haber mayores inconvenientes en la U. También se realizó una inspección al Estadio Nacional. Recordemos que el recinto de Ñuño Aino, la U, lo volverá a usar al menos para el partido ante la Católica del próximo 27 de agosto, donde esperan, esperan obviamente los jugadores, los hinchas, de que también haya un aumento de aforo. La U también está en el plan de Colo-Colo, de solicitar mayor aforo, sobre todo para un partido de esta envergadura. Y en esas palabras también está involucrado el actual portero de la U, Cristóbal Campos Felice, quien pide más gente, pide a las autoridades, por favor, la autorización para que haya más público en los estadios. Lo escuchamos acá en Red Call en la clara. Claramente no estamos de acuerdo dentro de los jugadores, todo lo que conlleva la institución de no poder tener un aforo completo, donde nuestra gente es importante, donde marcamos diferencias. Creo que tampoco no es posible que dentro de eventos o conciertos se pueda aceptar eso. Restringirnos a nosotros, nuestra gente, de tener el aforo completo, sí nos perjudica bastante y esperamos tener las soluciones prontas para que nos podamos encontrar el fin de semana con todo el apoyo y con todo el hincha que nos va a llevar a ganar los partidos. Ahí está la palabra entonces de Cristóbal Campos. Sí, de Campos. ¿Qué pasó con Brun en lo particular? ¿Se resintió? ¿Cuál es el problema que lo quejas ahora? Sí, bueno, sobrecarga muscular. Lo que nos comentaban es que el día miércoles es el día de mayor trabajo físico, donde hay una exigencia mayor en relación a todo el resto de la semana y ahí es donde muchos jugadores han sufrido algunos problemas. Bueno, no por nada han caído varios de manera con los desgarros. Así es que por eso, a modo de precaución, se optó por sacarlo del entrenamiento, no realizó la práctica a la par de sus compañeros, pero se realiza este examen, ayer esta ecografía, que no arrojó ningún problema, ni una contractura, ni mucho menos un desgarro. Así es que hoy día ya el uruguayo debía integrarse a la par. Ah, pero suele ocurrir, suele ocurrir y como dice Gaby, es un día de carga importante en lo físico, que lo físico no está separado del balón, pero el foco va hacia allá y evidentemente si hubo precauciones, lo sacaron, tiene que haber sido una contractura, si el examen no arrojó nada, debiese llegar bien al fin de semana. Gaby, Gaby, perdón que me meta, ¿la misma formación entonces del partido con Unión? Sería un verdadero hito eso, querido Pablo, porque en su noveno partido recién Diego López va a poder repetir una oncena en relación al partido anterior. Así es que si hoy día Brun responde muy bien, lo que nos decían es que no hay nada que temer, si responde de buena manera se va a repetir el once, se va a repetir el once para el partido frente a Curicúnido. Claro, inédito, que locura esto, recién después de todo este tiempo poder repetir el equipo. Bueno, son parte de los problemas de la U, lamentablemente. Oye, hay inspección del Estadio Nacional, adelantan un poquito esto en el momento de la despedida. Sí, estuvieron presentes gran parte de los gerentes de Azul Azul, viendo, observando, estuvo gente también ligada al Instituto Nacional del Deporte en esta inspección al estadio, ya se trabaja en toda la logística, poniéndose en todos los escenarios, ¿cierto? Si el aforo se va a mantener en 10.000, como eventualmente puedan aspirar a que les incrementen la posibilidad de que haya más gente ese día del clásico universitario. Es una vuelta luego de casi un año y medio al nacional, entonces la Universidad de Chile no quiere perder ningún detalle, y para ellos también es un partido bastante especial, porque es clásico y porque marca este hito, ¿cierto?, de volver a Ñuñón. Totalmente. Es cierto. Carigol, con el informe de la Universidad de Chile, ustedes lo leen todos los días a través de Bola Deep, de Red Goal y los sitios de Football Sites. Baza, Pablo, amigos Red Goaleros, un gran abrazo.